¡Qué hurlazo, papá! ¡Qué hurlazo! ¡Saltaba en un caso el 55% de los todos! ¡Aumentando en el cartomático desde el mar! No puedo dejar de decir una bonita negra, pero me tengo que decir cuando buscas el acto, que ya le ha perdido el 33% de este caso a pesar de haber perdido un poco de parisón de más de 30 puntos lo que está demostrando es que su proyecto es individual y todo lo que nos supone es la provincia de San Luis y el pueblo de San Luis.